... ...entrenando, pasando una vida, practicando otro tipo de deportes a subirse a un ring... ...Lucía pues es otra de esos portentos de mujer... ...que se permite el lujo de con 30 años y con dos hijos, ha parido dos veces... ...se sube al ring y ahí está, ahí la podéis ver con el casco azul... ...sí, con ocupaciones, verdad, al final ocupaciones familiares que siempre te limitan un poquito esa dedicación... ...y parece que la cosa ha empezado fuerte, ahora tiene que reaccionar, Lucía... ...y bueno, no vale solamente con esa nostalgia, ¿no? Cuidado, Luciano, cuidado, que creo que... ...bueno, no sabemos si los tres asaltos podrán al final llevar este ritmo inicial... ...pero está haciendo una pelea súper bonita, un combate espectacular... ...con ese puño en giro intentado por la pulguita... ...bien, están haciendo cosas, parece que las chicas hoy vienen tranquilas también... ...pero bueno... ...quiero también, bueno, avisar a la gente que lo sabe... ...al final, bueno, las chicas bien sabemos que también son un número más reducido de competidoras, ¿no? ...y Mayalen y Lucía pues han coincidido en entrenamientos, en quedadas que han hecho... ...bueno, quedadas femeninas y puede que se conozcan un poquito más de la cuenta... ...y están y están yendo desde el primer momento a por todas porque saben del potencial de las dos... ...ya una detención por retener ese medio... ...le entrado, pero bueno, también ha encajado muchos... ...esta... ...Lucía ha encajado muchos golpes... ...por eso pues a lo mejor esa... ...esas ganas que le está... ...aunque se conozcan como bien dices... ...está haciendo muchas cosas, ¿eh? ...aparte que no está sorprendiendo este comienzo de evento... ...muy entretenido... ...este comienzo de evento no suele... ...que suele ser más, oye, pues... ...al final va a tener menos a más, ¿verdad? ...me parece que nos está enseñando cosas que van a poner en aprieto a alguien de arriba... ...como es el Borma... ...estamos viendo... ...sí, porque al final, es verdad, si el nivel de abajo que en teoría la amateur es un nivel... ...más bajo, digamos, ¿no? ...es el primer paso, el primer escalón al profesionalismo... ...pues están dando la talla y están dejando... ...pues el listón de España... ...es una de las promesas del K1... ...español... ...entonces creo que es... ...bueno, pues que es de... ...de agradecerle a Leandro... ...esa valentía, digamos, ¿no? ...después de esa gran lesión que tuvo de rotura de tibia... ...pues aceptar este combate... ...y presentarse hoy en Ponferrada con las ganas de... ...de, bueno... ...y siendo Leandro... ...pero bueno, ahora estamos viendo a Lucía... ...vamos a centrarnos un poco también en... ...en también darle... ...en la pulguita y en Mayade... ...y darle protagonismo desde aquí... ...porque es lo que tenemos que hacer también... ...aparte de... ...de... ...de promocionar... ...y de que veáis más... ...más... ...más de cerca todo esto... ...eh... ...pues bueno... ...explicar un poco y... ...ver algo más, ¿no? Sí, yo te... ...bueno, te hacía una pequeña seña... ...eh, que al final nos hemos entendido con la mirada... ...eh... ...que te hacía una seña de que hoy es una... ...bueno, pues una edición... ...un poquito especial... ...que también tenemos mucha participación femenina... ...vale, vale, vale... ...es como una edición... ...una... ...una... ...edición... ...que yo en inglés es como... ...edición... ...edición... ...una... ...bueno, pues una edición de chicas, digamos... ...una chica... ...y entonces hay... ...si no me equivoco... ...cuatro combates femeninos... ...dentro del mismo evento... ...y el mete, evidentemente, el femenino... ...y eso quiere decir... ...dos cosas... ...una, que el... ...el deporte femenino está en auge... ...está en auge... ...cada vez más... ...chicas se están animando a practicar... ...los deportes de contacto... ...y lo segundo... ...que... ...que están cogiendo mucho nivel... ...porque... ...bueno, lo que le ha entrado ahí... ...cuidadito con la manita derecha... ...lo que le ha entrado... ...cuando estaba más en apuros... ...¿sí? ...la ha sacado eso... ...que nos ha salido de dentro del alma... ...ha salido de... ...esas ganas de... ...de... ...de hacer y de seguir... ...de seguir disfrutando de este deporte... ...y que no te venga... ...y que no te tumbe... ...y que no te haga pensártelo la próxima vez... ...ahí sale lo que... ...lo que tienes dentro al final del cabo... ...y lo que te va a... ...10 segundos que nos van a marcar el final del segundo asalto... ...y las dos siguen con el mismo ritmo inicial... ...cuidado con... ...con ese haikí que llega sin mucha fuerza... ...y la otra, Josito, ¿no? ...dos... ...Diego Vázquez y Josito que... ...no es que hayan crecido juntos... ...pero que llevan unos años... ...de amistad incondicional... ...de casi una hermandad... ...y hoy enfrentados... ...han disfrutado recogiendo bateco... ...deportivamente disfrutando... ...recogiendo bateco, ¿verdad? ...y los ves que... ...bueno, sí, no, no, no... ...qué bonito es que al final es una rivalidad hermano... ...bueno, rivalidad no existe entre ellos dos... ...se pueden estar escojonando... ...y tal, esa es amistad forjada... ...forjada a golpes, ¿no? ...porque han vivido experiencias muy gordas... ...muy gordas... ...muy gordas, tú las has vivido, yo no las he vivido todas... ...unas amistades difíciles de entender... ...cuando dices que... ...alguien te dio unos mazapanes de infarto... ...y que es un amigo tuyo para toda la vida... ...bueno, eso solo pasaba en los pueblos... ...a última hora de... ...de la noche, no, a las ocho de la mañana... ...el pilón... ...pero bueno, ahí está Lucía... ...sigue en este tercer asalto... ...un poco rehaciéndose ya... ...sin mucho fuelle... ...intentando encajar lo menos posible... ...y bueno... ...continuar... ...continuar con... ...demostrándose a sí misma, ¿no? ...que sigue estando en el mercado... ...que no le tiene que... ...que decir a nadie... ...o nadie le tiene que decir... ...joder, tenías que... ...lo está sacando, está sacando lo que puede... ...el ritmo, el ritmo... ...si estás conmigo... ...creo que el ritmo... ...el ritmo sigue... ...es muy bueno... ...es muy alto... ...pero la... ...sí es verdad que la intensidad de los golpes... ...eh... ...la velocidad... ...pues ha disminuido un poquito... ...pero... ...qué agradecer de un tercer asalto... ...con este ritmo... ...joder... ...la verdad es que... ...cualquier persona que... ...que se anima a venir aquí... ...y que paga la entrada... ...pues estará hoy... ...estará feliz... ...de decir... ...vaya... ...entretenidos que están los combates... ...a día de hoy... ...es una muy buena carta de presentación... ...es una carta de presentación espectacular... ...para toda la gente que... ...que venga... ...para toda esa gente que... ...que a lo mejor se está pensando... ...si apoyar más o menos este deporte... ...por bueno... ...10 segundos... ...10 segundos... ...señores, 10 segundos... ...señores y señoras... ...para que se acabe... ...este segundo... ...combate de la noche... ...el último arreón... ...de las dos luchadoras... ...a los puntos... ...gana esquina... ...roja... ...pero...